Oh Yeah 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 Yeah, who did you get it with the goalie Got me reminiscing by my old day three six second nigga dick no for play ¡Claro que mi gente te sabe mi nombre ya J.C.K.O.R.I.D.A.M! Primero que te quiero decir es que le quiero dar una gracia a todos coño, todos los suscriptores, cada persona que está viendo este video si usted es un suscriptor le quiero dar una gracia a ustedes porque es que el canal está creciendo demasiado rápido, demasiado rápido que es que me está asustando la vaina coño, me estoy asustando coño porque es que si ustedes miran al principio del mes, al principio del mes nosotros todos teníamos 90 y pico, ¿me entiendes? Al principio del mes fue que nosotros llegamos a 100 y no estamos al final del mes todavía, no estamos ni en navidad, ya estamos casi 126, eso significa que este mismo mes tal vez lleguemos a 130 y más en un mes, eso es increíble Ese tipo de crecimiento se ve en los canales grandes, los canales como PewDiePie y esos canales que ya tienen una comunidad muy grande que crecen todos los meses mucho más y mucho más pero no cuando te estás comenzando, ¿me entiendes? Y eso es completamente gracias a ustedes, es ustedes por la razón por la cual yo estoy aquí, aunque a la verdad yo no sé ni por qué porque yo no sé lo que ustedes encuentran en mí porque cuando yo me veo yo no me encuentro, yo sé que yo soy bonito y yo soy bello, ¿tú me entiendes? Yo soy sexy, un poquito, ¿tú me entiendes? Pero yo no me encuentro mucho más de ahí, ¿tú me estás entendiendo, coño? Pero en realidad, en honestidad, en serio, eso se lo agradece a ustedes bastante, yo siempre tengo metas de donde quiero llegar con el canal y muchas veces son metas que no son tan real pero casi siempre las rompemos Como mi misión, y yo voy a hablar sobre esto cuando me llegue la placa, por eso no he mencionado mucho de los 100 mil y todo eso y no he hecho casi nada porque no me ha llegado la placa Cuando llegue que voy a hablar, pero para dar un resumen, mi misión era 100 mil en diciembre, lo dimos, el mismo diciembre lo dimos y entonces estoy mirando como va el canal y mi misión es una misión que es muy muy fuerte O sea, muy difícil y es llegar a 200 mil de aquí a mayo 1 y tal vez 250 mil de aquí al final del mayo ¿Y por qué ese número? En mayo el canal se convierte en un año, en un año de cuando comenzamos el canal y comenzamos a hacer reacciones en español y todo eso, un año Cuando comencé a tomar YouTube más en serio, eso para un año hacer 250 mil, para mi eso es increíble Pero como dije, lo más importante es ustedes, gracias a cada uno de ustedes que han estado aquí desde el comienzo, si acaban de llegar, también muchas gracias a ustedes Y sepan que no importa lo que pase en el futuro, yo me voy a quedar siempre haciendo reacción Y me refiero, no importa lo que pase, porque vamos a decir que, que se yo, vamos a decir que un día yo me entre a la música, un ejemplo, no importa, me quedo siempre haciendo reacción Si, ¿me entiendes? Si mi carrera es haciendo inteligencia artificial para Apple, no importa, siempre voy a seguir haciendo reacción No importa lo que pase, yo siempre me quedaría aquí con ustedes Pero ya he hablado demasiado, coño, así que vamos a entrar maldito video, coñazo Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Pero, mani, alfa, tú me tienes ya, ok, me enganchaste, verdad Yo estoy escuchando, yo como que, ok, como que, wow, mire el alfa, hablando claro, sin vulgaridad Está hablando que tú me entiendes, que tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, ya yo me di cuenta Tú me tienes poniendo atención, ¿verdad? Ya yo estoy, que yo estoy, coño, quien esta mujer, que puso al alfa a sentirse de esta manera Y que lo está poniendo a cantar, ¿me entiendes? Romántico y todo eso Pero después tú mencionas que el culo grande, cabrón No, coño, bueno, I mean, en realidad no hay nada malo con eso Le gusta su culo, ¿me entiendes? I mean, fuck, ¿qué se puede decir? Yo te amo cuando tú lo mueves suave Y yo te doy lo que tú quieras, báillame en el tubo suave Y yo te doy lo que tú quieras, báillame en el tubo suave Esperate, mira cómo le metieron a esa trompeta ahí Y para los que conocen ese canal, ustedes saben que ese es uno de mis favoritos sonidos Esa trompeta, como para el jazz, el blues, el gaspo Yo amo ese tipo de música Pero el cuadrón de notificación, ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer Háganme tag, coño, háganme tag, coño Que ustedes no me están haciendo tag en los últimos videos Voy a tener que buscar un cuadrón de notificación ¿Me entiendes? Que sepa hacer trabajo, coño Porque en los últimos dos videos ustedes me han fallado, coño Lo han tenido que encontrar yo, coño ¡Páralo en el tubo, coño! ¡Ey! 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 Esperate, para, yo creo que por eso que ustedes querían que yo reaccionara a esta vaina, coño, eh Porque ustedes sabían que yo me iba a poner loco, coño Cuando yo iba a ver esa vaina meneándose así Porque ustedes tuvieron el movimiento de esa vaina Hay una... Hay que coger clases de físico para poder entender ese movimiento de esas nalgas Porque esas nalgas no están suportando moverse tanto así, coño Esas nalgas tenían un tipo de movimiento ¿Me entiendes qué? Oye, ya yo sé que van a venir un par de gente Oye, miren, miren Yo lo voy a decir algo a ustedes Yo lo voy a decir algo a ustedes, coño A todas las personas que van a entrar Cualquier tipo de personas que me digan a mí Pero ella es la canción o a la mujer que tú estás reaccionando Oye, ella salió en el maldito video, coño Y yo estoy reaccionando en el maldito video donde salió esa mujer, coño Yo estoy supuesto de reaccionar a la mujer también, coño Que no la pongan en el maldito video si usted no quiere que yo reaccione a esa mujer, coño Eso es como si un hombre sale en un video y sale con el bicho afuera Hay que hacerle reaccion a ese bicho, coño Hay que analizarlo Si un hombre sale en el video y sale con el bicho afuera, hay que analizarlo, coño Nosotros vamos a hablar aquí del tamaño, de la gordura y toda la magna Espera Me, me, me A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te pago Tú te pones de peita Que tu papi se quiere vaciar Y hoy que esto se fue mundo A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar Te pones de peita Que se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Tendría yo que comprar un tubo En mi casa Ponme un tubo ahí Para que la mujer baile Suave Suave Ey, es un poquito contagioso ese coro, coño Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan Ella le gustan los plátanos Oye, esa mujer tiene que ser dominicana Esa mujer la de este video, esa mujer es demasiado grande Esa mujer tiene que ser dominicana Obligatoriamente tiene que ser dominicana esa mujer Si esa mujer, el cuaderno de notificación entra aquí Y me demuestra esa mujer y esa mujer la dominicana Yo estoy sub Me pongo en shock Me pongo completamente en shock Esa mujer tiene que ser dominicana Yo siempre lo digo Esa mujer tiene que ser dominicana, coño Ay, el alfa es de canciones, loco Cuando tú escuchas la lírica, loco Tú te mueres de la risa Para los que entiendan lo que él está diciendo Tú te mueres de la risa Lo único que esta canción no es canciones que tú vas a ir para la lírica Esto no es una canción para tú sentarte en tu casa Tú me entiendes Reflexionada la vida y escucharla Y cool Suave Porque esta canción no es suave Aunque dice que es suave, también no es suave Tú me estás entendiendo, coño Esta canción es buena para cuando tú estás en un club Por eso es que la persona cuando tiene Cuando hace este tipo de vaina Cuando hace reacciones y cosas Tú me entiendes Tú tienes que ser una persona un poquito abierta ¿Verdad? O sea, porque si Vamos a decir Si yo no voy a la discoteca Si soy una persona que no me gusta ir a los clubs Ni nada de eso Entonces todas estas canciones Todas estas artistas Yo me las voy a encontrar malo Yo voy a decir Bro, esto no sirve Bro, ¿por qué tú estás reaccionando a esa vaina? Esa vaina no sirve No es esto, sino todo Hasta Bad Bunny Ah, no es todo Pero ustedes tienen que entender Que cuando uno va a la fucking discoteca Cuando uno va a los clubs Uno no quiere escuchar fucking rock Uno no quiere escuchar rap Yo no quiero escuchar rap Cuando yo estoy en una discoteca No quiero escuchar esa vaina Por más que yo me alcance el ver Pero cuando yo estoy en una discoteca Yo no quiero escuchar una canción pensando en ti Mani, si yo voy a una discoteca Y me ponen pensando en ti Yo me voy a ir de ahí Yo no quiero escuchar esa vaina Yo estoy ahí para desacatarme Para bailar, ¿me entiendes? Para bailar con una mujer Para comprar bebidas Para estar tú Ey, ey, ey Y ahí es que viene una canción así Donde tú tienes como 50 bocinas Bam, 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 bam Suave Y ahí es que explota Estas canciones se necesitan Las canciones así Las canciones que tiran Bad Bunny y todo eso Eso se necesita Para la persona que le gusta salir Si a ti no te gusta salir Entonces yo entiendo Porque a ti no te interesa El trap El dembow Y el reggaetón Y lo digo porque Veo muchas veces en los comentarios Bro, solamente hagas reacciones de rap Que la otra música no sirve La otra música tal vez no sirve Porque tú no estás en esa cultura Mentira A ti no te gusta Ir a la discoteca Y escuchar trap Y eso está bien Tal vez a ti te gusta ir a la discoteca Y bailar salsa y bachata Pero eso está súper bien también Pero para la gente que le gusta estar en los club Y escuchar boom, boom Y bailar con eso Esta música está Está como es Yo me he montado más en aviones Que motores para el café Hacer que volar Vamos con Miami Amé All right, mi gente de Miami Yo creo que yo casi nunca Lo he saludado a ustedes Tal vez una vez Saluda a toda mi gente de Miami Que sé que tengo mucha gente de Miami Que ven esta vaina Y yo casi nunca hablo de Miami Saluda a Miami Hay que mencionar Miami, coño Saluda a la gente de California Tú me está entendiendo Hay que saludarle a ustedes No siempre en Nueva York Yo sé que yo tengo gente en California Que ven este video también, coño Saluda a Nueva York también Porque ustedes saben que Nueva York Es de lo mío Y de ahí que yo soy, coño Saluda a mi gente de Nueva York Pero saluda a toda mi gente de Latino Que están aquí en Estados Unidos también, coño Los pantalones de ustedes Pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los destinos Ahí lo tienen señores El alfa suave Déjame saber lo que piensan del video Déjame saber lo que piensan De los imágenes Que había en este video Ojalá a mí no me quiten El monetización De este video Porque yo sé que En el video de Esclava De Anuel Bro Porque enseñaron Todas esas mujeres Vinieron a YouTube De que Este video, coño No podemos poner ads Para ti Como What the fuck, man Nigga Are you serious, bro? Oye, YouTube Se está volviendo ninguna vaina Pero eso es otro tema Pero déjame saber Lo que piensan del video Déjame saber lo que piensan De todos, coño Yo te saben Yo le hice un video Y yo acabo de hacer dos Así que puedo descansar Pero un poquito ¿Verdad? Y ahí no tengo más reacción ¿Verdad? Por hoy Yo sé que la de 8 remakes Ya yo sé Eso viene Sé que viene una de Bad Buddy Eso yo sé No se preocupen Que esas reacciones Yo se las hago cuando salen Coño Pero ya Ya por hoy Yo puedo descansar ¿Verdad? Si te gustas este video Dale a like Si te gustas este video Compártelo en las redes Y a tu salida Mi gente Tal vez Tal vez Lo veremos en el próximo Directo El próximo directo No en el próximo video Y en el próximo video También Coño